Para toda la raza, para toda la raza Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes Vamos a la raza Que se te quite Ese orgullo mujer que tienes ¿De qué te sirve? Vivir entre las flores De peligro Y yo tengo nuevos amores Y yo tengo ilusión Y yo tengo solos Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con nosotros Contigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor y mi caridad Cuatro meses Cuatro meses Me voy a estar contigo Cuatro meses Me voy a estar con nosotros Y nosotros cuatro Contigo con otra y otra Yo no te pido Mi amor y mi caridad Diriendo sobra Que el río no se fue No mal ready Saojo al fmarkt Las santas en un Talizas vireas Quieres decir, tu bien no lo esperas El viento soja y nada le consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Te hablan bloquea, quisiera que me vienes Y hasta en vez triste me golpea la tristeza Las casas de madera, parecen de romances Igual que hace vieja, desde que te marchaste Las casas de madera, cerita por el aire Y a mí si no regresa, un día van a encargarme El viento soja y nada le consuela Sin ti mi vida se acaba y ni te enteras Mi alma bloquea, quisiera que me vienes Y hasta en vez triste me golpea la tristeza Las casas de madera, parecen de romances Las casas de madera, cerita por el aire Las casas de madera, cerita por el aire Y a mí si no regresa, un día van a encargarme Salen por ahí con la situación, qué bonita con esas temitas rancheritas Tengo una burra que es boya orejona, que tiene marriomas y boya gachón, que tiene la misma mirada, 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 Y además es muy agacho, y tiene la misma mirada que tú Y a veces rebondeo el toque 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 tú Deja libre mi camino Y a veces rebondeo el toque tú Tu ambición es el dinero Y a veces rebondeo el toque tú Y a veces rebondeo el toque tú